Ricardo Paco cuenta con una microempresa que se dedica a la metal mecánica. La microempresa trabaja produciendo tinglados, puertas, barandas, cortinas, estantes, todo en metal. Sus años de experiencia en el mercado hace que sus productos se destaquen por brindar seguridad y calidad a sus clientes. Apoyemos y valoremos lo nuestro. Compra productos hechos en Bolivia. Con la reactivación económica y productiva, estamos saliendo adelante. Hecho en Bolivia ProBolivia, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural